La vida, estoy consciente que un día, eso tendría que acabar de ser Sé que hay un nuevo camino Que me ha robado tus besos, pero que me voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido, que me ha tocado perder Lábrate con ese amor, déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo un perdedor, entre comas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Del odio voy a salir Yo veré con quien y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más te acerque a mí Que no vayas a andar sin ganidón Y yo soy Paquilo Martínez, soy a... Díganos Se que hay un nuevo camino Que me ha robado tus besos, pero que me voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido, que me ha tocado perder Lábrate con ese amor, déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo un perdedor, entre comas de licor Y yo soy Paquilo Martínez, soy a... Y yo soy Paquilo Martínez, soy a... Y no vayas a andar sin ganidón Y yo soy Paquilo Martínez, soy a...